Todo el tiempo, todo es tan fácil Ella se llama Leticia Todos recordamos su boda Una boda real como ninguna Todo el pueblo feliz de esa fortuna Y lo importante fue Que mi amigo no perdió la razón Que siguió amándola a pesar de su engaño Que supo alejarse de ella en esa ocasión Y para mí es difícil de entender Cómo pudo acostumbrarse al vivir Habían dos hijas por medio Y todo un pueblo Para despertar sin remedio Ella se llama Leticia Todos recordamos su boda Una boda real como ninguna Todo el pueblo feliz de esa fortuna Mi amigo nunca perdió su aplomo Tenía muchas responsabilidades sobre su lomo Esta terrible situación Le puso a prueba Y de momento creó Que va sorteando barreras Así es la vida En un momento todo cambia Así son las cosas Lo inesperado llega Y se rompen muchas ilusiones Aunque la vida real Siga a trompicones Y lo importante fue Que mi amigo no perdió La razón Que siguió amándola a pesar de su engaño Que supo alejarse de ella En esa ocasión Y para mí es difícil de entender Cómo pudo acostumbrarse a vivir Habían dos hijas por medio Y todo un pueblo a respetar Sin remedio Y todo un pueblo a respetar Sin remedio Y todo un pueblo a respetar Sin remedio Ella se llama Leticia Todos recordamos su boda Una boda real como ninguna Todo el pueblo feliz De esa fortuna Todo el pueblo feliz De esa fortuna De esa fortuna De esa fortuna Oración O sea De esa fortuna Que la vida real De esa fortuna De esa fortuna